¡Gracias por ver! Solo Dios te diría todo lo que yo soñaba hacer Cuando pequeño nadie sabe cuantas veces he llorado Mis fracasos en silencio Tan solo Dios y tú mi reina hermosa saben en realidad quien soy Y estoy aquí mostrándote mi vida y mis sueños Deseando que jamás te me alegres Tan feliz al verte sonreír Convencido que vivo es por ti Ay, ay, amor ¿Por qué me aceptas tal como soy? ¿Por qué me has dado el valor cuando me he equivocado? Por eso es que me tienes aquí Tan decidido estaré todo el tiempo a tu lado Y siempre ten presente que Que no hay nada en el mundo Que me importe más que tú Te amaré por siempre Nunca olvides, ay, mujer Te amaré por siempre Quiero confesarte toda mi vida Yo te esperaba Y hoy que estás conmigo Quiero entregarte mi fe y mi calma Y hoy que estás conmigo Quiero entregarte mi fe y mi calma Siempre Por siempre te amaré Lo juro Contigo yo estaré Siempre Por ti yo viviré Para amarte por Dios Y te amaré por siempre Te amaré por siempre Ay, amor Te amaré por siempre Te amaré por siempre Uy Y estoy aquí, mostrándote mi vida y mis sueños Deseando que jamás te me aleje Tan feliz al verte sonreír Convencido que vivo es por ti Ay, ay amor ¿Por qué me aceptas tal como soy? Porque me has dado el valor cuando me he equivocado Por eso es que me tienes aquí Tan decidido estaré todo el tiempo a tu lado Y siempre ten presente que, que no hay nada en el mundo Que me importe más que tú Y te amaré por siempre Nunca olvides, ay mujer Y te amaré por siempre Quiero confesar que toda mi vida yo te esperaba Y hoy que estás conmigo quiero entregarte mi fe y mi calma Siempre Por siempre te amaré Lo juro Contigo yo estaré Siempre Por ti yo viviré Para amarte por Dios Y te amaré por siempre 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 Y te amaré por siempre